Boomers, hace 5 años se estrenó esta fantástica serie llamada Descendientes. Por esta razón, hoy vamos a ver cómo lucen los actores actualmente. Así lucen los actores de Descendientes en 2020. Número 10. Mitchell Hupp, más conocido como Ben. Es un actor australiano que nació el 27 de junio de 1994 y así luce actualmente a sus 25 años de edad. Número 9. Bubu Stewart, más conocido como Jay. Es un actor y cantante estadounidense que nació el 21 de enero de 1994 y así luce actualmente a sus 26 años de edad. Número 8. Teddy Day Gudeikor, más conocido como Chad Charming. Es un actor canadiense que nació el 11 de enero de 1989 y así luce actualmente a sus 31 años de edad. Número 7. Chyna McClain, más conocida como Uma. Es una actriz y cantante estadounidense que nació el 25 de agosto de 1998 y así luce actualmente a sus 21 años de edad. Número 6. Sarah Jeffery, más conocida como Audrey. Es una actriz, cantante y bailarina canadiense que nació el 3 de abril de 1996 y así luce actualmente a sus 24 años de edad. Número 5. Diane Dawn, más conocida como la princesa Lonnie. Es una actriz canadiense que nació el 8 de septiembre de 1990 y así luce actualmente a sus 29 años de edad. Número 4. Thomas Dory, más conocido como Harry Huck. Es un actor, bailarín escocés y actual pareja de Dove Cameron que nació el 21 de abril de 1995 y así luce actualmente a sus 25 años de edad. Número 3. Sophia Carson, más conocida como Evie. Es una actriz, cantante y compositora estadounidense que nació el 10 de abril de 1993 y así luce actualmente a sus 27 años de edad. Número 2. Dove Cameron, más conocida como Mal. Es una actriz, cantante, modelo, bailarina y compositora estadounidense que nació el 15 de enero de 1996 y así luce actualmente a sus 24 años de edad. Número 1. Cameron Boyce, más conocido como Carlos. Fue un actor estadounidense que lastimosamente falleció el 6 de julio del 2019 y así era como se veía este fantástico actor. Es todo amigos, recuerden compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima boomers! ¡Gracias!